Quiero ser tu amor Despertarte en la mañana con un beso Abrigarte entre mis brazos y hacer de dos un solo cuerpo Quiero ser tu amor Llevaré la primavera hasta tu pelo Hasta en el cantar del viento vas a escuchar que yo te quiero Ay, eres demasiado amor Si se pudiera ver Me llena el corazón Mis manos van a correr Suave por toda tu piel Luego beber en la fuente de tus labios Dulce como la miel Yo no te voy a olvidar Te voy a dar mi calor Y subirá más alta que las nubes La llama de mi amor Y subirá más alta que las nubes La llama de mi amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quiero ser tu amor Estaré a tu lado por toda la vida De las mujeres del mundo Tú serás la más querida Ah, es demasiado amor Si se pudiera ver Me llena el corazón Mis manos van a correr Suave por toda tu piel Luego de verte en la fuente de tus labios Tú no sé cómo la miel Yo no te voy a olvidar Te voy a dar mi calor Y subirá más alta que las nubes La llama de mi amor Y subirá más alta que las nubes La llama de mi amor Y subirá más alta que las nubes La llama de mi amor Yo no te voy a olvidar Y subirá más alta que las nubes Y subirá más alta que las nubes Y subirá más alta que las nubes